Haití se encuentra ubicado junto a la República Dominicana en la isla caribeña española. Antes de la llegada de los europeos a América, vivían en esta isla los taínos, un pueblo pacífico. En 1492, Colón cruzó el Atlántico con sus tres naves y descubrió la isla. Con la espada y la cruz cambió el destino de la isla para siempre. Los españoles esclavizaron a los taínos y les trajeron la viruela, el cólera, la avaricia y la arrogancia. No fue hasta que casi todos los taínos habían desaparecido que el español Bartolomé Las Casas empezó una campaña por los derechos de los pueblos indígenas. Su sugerencia fue que en lugar de usar a los taínos como esclavos, se debía traer esclavos procedentes de África. España se bañaba con el oro de la isla. Esto atrajo a los piratas franceses que también se establecieron en la isla. El gobierno francés quería tener su parte del pastel, por lo que decidió denominar a los piratas colonos franceses. A partir de este momento se establecieron dos potencias colonizadoras, Francia y España. Entre Europa, África y el Nuevo Mundo se estableció el comercio transatlántico triangular. Armas y alcohol para África, esclavos para las plantaciones americanas, y algodón, café, azúcar y tabaco para Europa. A los europeos les iba muy bien. Ellos mejoraban sus vidas con los nuevos recursos de lujo obtenidos con la ayuda de la mano de obra esclava. En Haití, un solo colono tenía un promedio de 10 esclavos. Un tercio de los esclavos moría pocos años después de su llegada. Pero esto no era un problema para los dueños de las plantaciones. Solo tenían que traer más esclavos. Y para que los esclavos se mantengan tranquilos, eran golpeados, mutilados, castrados, crucificados, hervidos vivos en jarabe de azúcar y violados. Se desarrolló a partir de esto una nueva religión que unió a los esclavos de diferentes regiones de África. El culto Vodú. Debido a la Revolución Francesa, el viento traía ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Y esos vientos también llegaron hasta el Caribe. Unos años más tarde llegó el momento. El sacerdote Vodú, Dutty Buchmann, proclamó durante una ceremonia secreta la rebelión de los esclavos. El mismo murió, pero la revolución fue imparable. Tres esclavos, Louverture, Desalines y Christophe, condujeron la sublevación. La razón no era únicamente el fin de la esclavitud, sino también la independencia de Francia. Así se creó la primera república negra del mundo, y Desalines mandó a matar y torturar a todos los blancos. Francia no reconoció la independencia de Haití fácilmente, y exigió una alta indemnización por la pérdida de sus plantaciones. Para prevenir un nuevo ataque francés, Haití tuvo que someterse 40 años después de la revolución a las demandas de Francia. Ahora tendrían que pagar con dinero lo que ya habían pagado con su sangre. El pago de la indemnización duró hasta después del final de la Segunda Guerra Mundial, y medió la economía de Haití hasta el día de hoy. Sin embargo, la independencia no significó la paz. Después de la independencia, negros y mulatos lucharon entre ellos por el poder. Hasta el siglo XX, un golpe de Estado sucedió a otro. Durante la Primera Guerra Mundial, Haití entró en una segunda ronda de imperialismo. Le tocó el turno a los norteamericanos. Con el pretexto de poner fin a los disturbios, redactaron una nueva constitución y mejoraron la infraestructura. Sin embargo, esto se consiguió mediante el trabajo forzado, la tortura y asesinatos. Después de la retirada de los Estados Unidos, llegó al poder un déspota haitiano. En 1957, el Dr. Papadoc fue elegido presidente. Papadoc asesinó a sus opositores políticos mediante el uso de su milicia personal llamada Tontomacut. Esta milicia sometió al país a un régimen de terror durante 30 años. Bajo su liderazgo, 30 mil personas fueron asesinadas. Haití fue saqueado y los académicos del país huyeron al extranjero. Después de su muerte, su hijo de 19 años de edad, Baby Dog, tomó el poder. Baby Dog fue derrocado en 1986 y se llevó cientos de millones de dólares a su exilio. En Haití, un presidente sucedió al otro y los golpes de Estado volvieron a la orden del día. En 1990, se llevaron a cabo las primeras elecciones democráticas. Y el sacerdote de los pobres, Jean-Bertrand Aristide, fue elegido presidente. Sin embargo, unos meses después, el ejército condujo un golpe de Estado y la lucha por el poder continuó. La ONU y los Estados Unidos impusieron un embargo comercial de dos años que dañó aún más la ya frágil economía haitiana. Esto conllevó agitación política y social. Con el objetivo de estabilizar el país, el gobierno haitiano solicitó en el 2004 la ayuda de los cascos azules de la ONU. Como resultado, Haití se tranquilizó, pero el desarrollo y la estabilidad política no se produjeron. La ONU y los Estados Unidos no se produjeron. La ONU y los Estados Unidos no se produjeron. www.epichurstellar.org 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 ¡Gracias!